Hoy es el día de la abuela. Para mí todos los días son el día de la abuela. Estos son mis nietos. ¿Me mostrás los tuyos? Hermosos. ¡Feliz día, abuelas! Hoy en el día de la abuela vamos a estar haciendo arroz con leche. Ponemos un litro de leche y cinco cucharadas de azúcar y arroz. Y para dar gustito unas cascaditas de limón. ¡Ay, qué rico que va a ser bien! Una vez que hierva perreamos intensamente por 25 minutos. Estén atentos que no se nos desborden. Por último servimos y empolvoreamos con canela. Fácil y bello. Como nosotros. Síganlo en Instagram. ¡Escucharon! ¡Feliz día del abuelo! La abuela más bella del todo el TikTok. Mandar saludos para tus fans, saludos para la gente. Saludos chicos, bye bye. Acá atendiéndole las cosas a mi nieto. ¡A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio! ¡A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio! ¡A ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu cara! ¡A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio! ¡A ti que peo! ¡A ti que te he abandonado! ¡A ti que me 7 han dejado! ¡A ti que me ven sus pies! ¡A ti que la toute la vida, tu apoyo es un lecato! ¡Como le gusta la piña María! ¡A María le gusta la piña pelada! ¡A María le gusta la piña pelada! ¡A María le gusta la piña pelada! Pero con sus nietos es un amor, les canta, les baila, los besa, me cae tan gorda la culera. Y mis hijos, la abuela es con madre, no la conocieron ojetes, ahorita ya está vieja, está culiada, sabe que se va a morir. Se quiere ganar el cielo a besos, y de joven le valía madre, amada no nos pegue porque es pecado, me la pela el diablo.